Envenidos naturales en 12 trastes, adelante, 1, 2, 3, 4 La, 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 La Siguiente, Re Dos, Si Siguiente, Sol Re, Mi, Fa Fa, Mi Ah, ya se equivocaron Otra vez el Sol en el traste 12 Traste 12, Sol Y de regreso, Sol Fa, Mi, Re Do, Si La, Sol Segunda, Si Si, Do, Re Fa, Sol La, Sol Fa 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 Si Si Abajo, Mi Fa, Sol Fa, Sol Fa, Sol Cuidado Re Do Es 8 Ajá La Fa, Mi Ok, Gracias